Se realizó un procedimiento coordinado con el jefe de operaciones, el oficial Calfuquir, en cuanto hicimos trabajos en conjunto en la zona del barrio de Costanera e Inta, específicamente en el rubro carnicerías. Se hicieron entre 16 y 18 intervenciones en distintos locales, donde se presenció en algunos de ellos algunos cortes de carnicerías sin los sellos correspondientes y sin poder determinar la procedencia de los mismos, en el cual se realizó el decomiso. En otros locales realizamos la intervención de hamburguesas congeladas, también en el cual estaban explotando rubros que no tenían anexados en cuanto a la habilitación y también se llevó a cabo el decomiso de esa mercadería. Aproximadamente en todas las intervenciones durante el sábado, alrededor de unos 100 kilos de carne. Exactamente, se le hace una notificación, gran parte de los comercios intervenidos no contaban con la habilitación comercial pertinente, entonces se le realiza un acta donde se le da un tiempo de 72 horas para que inicie el trámite de habilitación, se los asesora cómo realizarlos. En algunas intervenciones donde sí estaban habilitados, pero explotando rubros que no estaban declarados, sí se les hace infracción, porque ya estaban en conocimiento de que están explotando un rubro no habilitado, pero básicamente se los instruye de que inicie el trámite. Básicamente se hicieron carnicerías, el operativo en conjunto fue pura y exclusivamente en carnicería. Carne vacuna, estimo que también el requerimiento de estos trabajos era estimando que quizás había carne de guanaco, que no se encontró en esta oportunidad, pero bueno, los cortes eran de carne vacuna, que no estaban con los sellos correspondientes.